Dicen que de lo que no hablas no existe. Yo te digo que las palabras que no dices son las que más ruido hacen. Sonreír por fuera, explotar por dentro, romperse, resquebrajar el corazón, ver una foto, escuchar una canción. Las emociones y los sentimientos que reprimimos, que dejamos encerrados por mucho tiempo en nuestro interior, empiezan por no dejarnos respirar y terminan por ahogarnos.